¡No! ¡No fui yo! ¡También llevaba el cuchillo! ¡Piedad, por favor! ¡Gadia est! ¡Ovnis divisa en partes tres! ¡Van a matarnos! ¡Oh, que Dios tenga piedad! ¡Están matando a los prisioneros! ¡Cállate de una vez, degenerado! ¿Qué es esto? ¡A la infierno! ¡A la infierno! Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Assassin's Creed Unity En el cual empezamos esta secuencia número 2 Nos ha acogido la policía después de que nos la hayan enviado Y tenemos que investigar, yo creo ¿Qué estás mirando, mendrugo? Ah, pues ahora no mire nada Una cama Hola Debo hablar con alguien Ni caso ¡Gadia es pacata! ¡Cállate de una。 ¡A la infierno! ¡Gadia es! ¡Gadia es la inciedad! ¡Gadia es todavía en suerte! ¿De dónde sacaste esto? No estoy de humor ¡Devuélvemelo! Quítamelo tú Hombre, pues sí Te voy a dar Duro Babilado ¡Hala! Bien hecho Veamos si tu defensa es tan buena Vale, cuando su vida se pone amarillo Ojo, tengo que bloquear Y luego puedo pegar Ahí va, me equivoco ¡Ahora! Apuesto cinco por el cachorro Devuélveme lo que es mío Y sigue con tus dibujos de loco, viejo ¿Dibujos? Eso de ahí Por todas partes Garabatos sin sentido ¿Dónde? Ven aquí Endrubo Aparte esas manos Mira la pared ¿Qué haces? Concéntrate Concéntrate Vamos Es lo que iba a decir Que ponga la vista de águila, ¿no? Dios te dio el cerebro de un pedo húmedo Pero concéntrate ¿Qué es eso? Mensajes del pasado He estado en la mitad de las cárceles de París buscándolos ¿Cómo te llamas? Arnaud Arnaud Víctor Dorian ¿Dorian? Pues claro Pierre Velec Conocí a tu padre Bravo por ti Murió en Versalles Debió ser en el 76 77 Diciembre según recuerdo Sin testigos ¿Pero cómo? Tu padre era un asesino Arno Dio su vida Luchando por la libertad de la humanidad Ven conmigo Y quizá vivas lo bastante para unirte a la hermandad Y honrar a tu padre Escucha Seguro que tu secta es un grupo encantador Pero no me interesa Solo quiero encontrar a Elise ¿Y cómo piensas hacerlo desde aquí dentro? Hum? Hmm? ¡Vamos! ¡Céntrate, mendrugo! ¿Qué demonios pasa ahí fuera? Los ciudadanos se rebelan. Estate atento. Puede que pronto se presente una oportunidad. Ha sido un cañón. A veces las oportunidades son un cañón. ¡Asegurad a los prisioneros! Sígueme, chico. ¡A cubierto! Tantano, no te quito ojo. ¡Prisioneros contra la pared! ¿Quién lo dice? Te dije que esto iba a acabar muy mal. ¡Silencio! ¡Atrás! ¡Prisioneros contra la pared! ¡Vamos! ¡Vamos a comprar preparlos! ¡Vamos! 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 Evita dos bombas de humo Y batea perfecta Ala afuera Velek, ¿la has abierto ya? Aún no Hay un problema Busca soluciones Genial ¿Estás peleando? Tómate, y aún no te necesite Te sacaré el hígado No, no, por mí no te apresures ¿Estás peleando? Tiene que ser una broma Venga, vámonos Ahora, evasiones con bombas de humo Vamos para arriba ¿Qué haces? Baja, hombre Eh, espera, espera Que aquí hay un cofre Va, no puede forzar a cerradura Sin habilidad cerrajero Muy bien, hombre ¡Por aquí! ¡Disparad! ¡Maldita sea! ¡A los prisioneros! ¡Ahí van! ¡No podéis subir, prisioneros! ¡Abre la celda! ¡Alto, prisioneros! ¡Rendíos! ¡No hay escapatoria! ¡Tirad las armas al suelo! ¡Parad ahí, viento! ¡Alto! ¡A ver, no queda otra! ¡A ver, no queda otra! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¿A qué esperas, mendrugo? ¡Hay que saltar! ¿Qué? La prisión te ha podrido el cerebro, viejo La bebida se ocupó de eso hace mucho ¡Ahora sube aquí! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¿Imposible? Así es la vida de los asesinos, chico Si sacas la cabeza del culo ¡Encuéntranos! ¡Encajarás bien! ¡Adiós, mendrugo! ¡Tú! ¡Aréjate de esa cornisa! ¡Ahora! ¡Oh, mierda! No, no, no. No, no. No, no. ¿Elis? ¿Elis? No, tampoco. Sé exactamente quién era mi padre, Arno. Y también el tuyo. Supongo que era inevitable. Tú un asesino y yo una templaria. ¿Tú? ¿Te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos. Pero ahora solo puedo vengarlo. Te juro que no tuve nada que ver con su muerte. ¿No es cierto? No. ¡No! ¡Por mi vida! ¡Te juro que yo! ¿Es? Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado. Léela. Sin abrir. No lo sabía. Ni mi padre tampoco. ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete. Por favor. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Un poquito ahí muy bien puesta. Y nos vemos en la próxima. Adiós.